Monseñor Edgar Peña, sustituto de la Secretaría de Estado de la Santa Sede del Vaticano, recibió esta mañana las credenciales de la nueva embajadora de Nicaragua para la Santa Sede. Se trata de Eliette Ortega, quien en ocasión de la presentación de las copias de estilo de las cartas credenciales, se acreditó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante el Vaticano. Ortega es licenciada en Psicología, graduada en la UNAM Managua. También trabajó con la Policía Nacional como psicóloga en la Academia de la Policía Walter Mendoza. La funcionaria sustituyó al comisionado en retiro Francisco Bautista Lara, quien fue removido del cargo de embajadora ante la Santa Sede el pasado 3 de febrero. Bautista Lara apenas llevaba cinco meses en el cargo. Esta es la tercera remoción diplomática del gobierno ante el Vaticano en menos de siete meses, los que algunos han catalogado como una inestabilidad diplomática ante la Santa Sede.